Bueno, aquí tenemos una misión, justamente en esta isla, en la isla Flan, poniendo las piedras luminiscentes aparece. Así que vamos a hablar con Mamesuke. Eh, ¿qué hace un tanuki en esta isla? ¿Un tanuki? Oh, nunca has visto uno, se llaman tanuki. Se dice que suelen encontrarse en los bosques de Inazuma y que les encanta adoptar formas diversas para burlarse de la gente. Ay, 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 Shibazuke. Eh, ¿el tanuki acaba de hablar? Ah, pelo rubio y pelo blanco volador. Paimon no es pelo blanco volador. Paimon es Paimon. Paimona. Paimona, no. Paimon. Paimon. Uf, da igual. Oye, ¿cómo es que podemos entender a los tanuki de repente? Yo solo oigo el ay, 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 ay de los tanuki. ¿Qué? ¿Habrá despertado algún poder oculto en Paimon? ¿Será que ahora Paimon es la susurradora de los tanuki? No, no puede ser. Ay, 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 Shibazuke no encontrar. Uf, Paimon está hecho un lío. ¿Quieres decir que tú eres Shibazuke y que estás buscando algo? Buah, pelo blanco tonta. Entonces estás buscando Shibazuke, ¿es eso? Mmm, pelo rubio, listo. Mamesuke, dar gracias. Mmm, Paimon también he entendido eso. ¿Dice que se llama Mamesuke? ¿Cómo no? Es Paimon de quien hablamos. ¿Tú también? Por cierto, ¿cómo llegaste a esta isla, Mamesuke? Barco desconocido. Mamesuke y Shibazuke jugar juntos en barco. Mamesuke dormir, despertar y ver mucha gente. Mucho viento en puños. Gente grande, fría como hielo. No se me ocurre una mejor descripción para los Fatui. ¿Fácil? Mamesuke abandonar barco y esperar en cueva. Entonces no es fácil marcharse. Shibazuke buscar camino a casa y la montaña, boom, boom. ¿Montaña, boom, boom? Oh, ¿fue con el cambio de las montañas? ¿Qué hacemos? ¿Será que somos responsables de la desaparición de Shibazuke? Tendremos que asegurar su responsabilidad y ayudarlo a encontrarlo. ¿Pero cómo vamos a encontrarlo? Opaemon ya lo sabe. Utiliza la visión elemental para buscar pistas. De acuerdo, pues nada. El Tanuki que quería viajar. Activa la visión elemental para buscar pistas. Ese es el objetivo. Y lo tenemos pues por aquí. Vale, cuidado que aquí tenemos esto, ¿eh? Es una hoja que contiene el poder de Anemo. Hablando de eso, es una hoja de las montañas del estilo de Mondstadt. Sí, pero ahora una hoja impregnada del elemento Anemo ha acabado en una montaña con estilo de Inazuma. Y no hay ni rastro de Shibazuke. Eso significa que puede que esté en las montañas del estilo de Mondstadt. Bueno, ya que encontramos una pista, volvamos con Mamesuke. Vale, pues nada. Volvamos con Mamesuke. Que está aquí abajo. No hay misterio en eso. A ver qué nos dice. Hemos vuelto. Shibazuke. Bueno, todavía no encontramos a Shibazuke. Vamos, anímate. Puede que aún no hayamos encontrado a Shibazuke, pero tenemos una pista, ¿verdad? Sí, solo con que la montaña vuelva a hacer boom, boom. Todo eso solucionará. Montaña, boom, boom. No podemos dejarte solo aquí, Mamesuke. Tendrás que venir con nosotros. Hmm. De acuerdo. Vale, pues nada. Tenemos que ir hacia el bonsai. Que lo tenemos allí. Vale, estamos aquí. Deberíamos ser capaces de encontrar a Shibazuke si transformamos la montaña para que se parezcan a las de Mondstadt. Vale. Bueno, voy a probar estas, que no me acuerdo. Primero las serenas. Busca a Shiba en la montaña, ¿vale? Hostia, se está aquí. Está encerrado en la jaula. Pero qué cerdos. ¿Qué nos creéis que sois, capullo? Pregunto, ¿eh? Menos mal que tengo a Bárbara para este juego. Vale, muere. Gracias. Y ahora sí. Venga, cerdos. Vale. Hay que liberarlo. Venga, abrir puerta. Oh, hablemos con él. Eh, ¿este no es Mamesuke? ¿Qué hace aquí? Ha, Baimon, vete. Eh, ¿este es Shibazuke? Es casi igualito a Mamesuke. Eres Shibazuke, ¿no? Deja de intentar deshacerte de nosotros. Mamesuke nos envía a buscarte. Mamesuke, ¿en serio? Por supuesto, ven con nosotros. Mamesuke te está esperando. Mmm, Baimon, ¿mentirosa? Eh, es tan exasperante. Si no fuera por nosotros, ya habrían hecho jugo de Tanuki con él. Está claro que se parece a Mamesuke, pero ¿por qué es tan terco? Bueno, a lo mejor suena así. Le explicas con mucha paciencia la situación a Shibazuke. Uf, ha costado, ¿eh? Si lo hubiéramos sabido antes, le habríamos pedido un justificante a Mamesuke. ¿Robar? Mmm, Shibazuke es muy desconfiado. Tienes que tener más cuidado cuando estés fuera de casa. Vamos, es obvio que Paimon tiene cara de buena persona. Pero los Tanuki de Inazuma son hábiles en las transformaciones. Shibazuke podría haberse transformado en una mariposa o algo así y salir volando al instante, ¿no? Uf, Paimon, tonta. La transformación Tanuki no fácil. Eh, pero los Tanuki que pueden transformarse en cosas como barris y lámparas pueden verse por todas en Inazuma. No igual. ¿Cómo que no es lo mismo? Paimon, hablar mucho, no entender. Shibazuke quiere ver a Mamesuke. Parece que ya no está dispuesta a hablar. ¡Hay que llevarlo de vuelta con Mamesuke! ¡Venga, vamos! Vale, pues tenemos que volver hacia el bonsai sin misterio. Vale, aquí está. Eh, Mamesuke, trajimos a Shibazuke de vuelta. Oh, Shibazuke. Paimon no mentirosa. Mamesuke, bien. Shibazuke acaba de darse cuenta de que no le está sintiendo. Montaña divertida, muchas cosas nuevas, pero no haber calabanda. También Shibazuke casi ser jugo de Tanuki. Eh, menos mal que llegamos a tiempo. Gracias, Paimon y pelo rubio. Mamesuke va también. Hierba peluda. Ahora hierba calva. ¡Guau, querer ver! Hierba peluda. ¿Te refieres a los dientes de león? ¿Pero cómo piensan volver a Inazuma? Con el barco Fatui. Paimon no cree que puedan volver de la misma manera que vinieron. ¿Eh? Ay, parece que no han pensado en eso. Podemos llevarlos de vuelta a Inazuma, ¿verdad? Sí, cuando nos vayamos. Esperar y luego marchar. ¿Esperar? Sebasuke quiere ver la hierba peluda con Mamesuke. Entonces volvemos un poco más tarde. Paimon no está segura de si podremos replicar todo el encanto de monstas en las islas, pero al menos podemos cambiarlas al estilo de monstas. Vale. ¡Bien! Paimon lista. Vamos a entender. Paimon se siente rara al escuchar un cumplido como ese de Shibasuke. No les pasará nada malo, ¿verdad? Bueno, después de un tiempo vuelven a encontrarse con Mamesuke y Shibasuke. Oh, son Mamesuke y Shibasuke. Parece que se divirtieron mucho en las montañas del estilo de monstas. El paisaje es muy distinto al de Inazuma, ¿cierto? Muy verde, viento suave, qué bien. Yerba peluda y divertida, jiji. Sí, sí, Inazuma es violeta como un rayo, entonces monstas es verde viento, verde ramas. ¡Guau! A ver calavandas no moradas, poder ver, no alcanzar. ¿Eh? ¿Qué es eso? Paimon poder volar, Paimon poder alcanzar. Mamesuke venir, Mamesuke mostrar camino. Son muy impacientes, vayamos con ellos. Bueno, a ver qué quieren. Siga Mamesuke y Shibasuke es el objetivo. Volvamos allí. Vale. Mmm, velo rubio, mmm, volar alto, no poder aprender. No sabes. Oh, bueno, supongo que también se considera una forma de entrar en una corriente de viento. ¡Guau! Calavanda no morada. ¿Calavanda? Calavanda morada rica. Probablemente es algún tipo de melón que crece en Inazuma. Esto no es una calavanda, es una solsetia. Allí también, a ver, hierba con fuego. Paimon, rápido. Hierba con fuego. Ah, te refieres a las flores llameantes. Tal vez sea un slime dentro en llamas. Puede ser, vamos a echar un vistazo. Vale. Pues no he cogido la solsetia, se me ha olvidado. Me da igual. Solo tenemos que ir hasta allí. A ver qué ocurre. Vale. Es una flor llameante. Hierba de fuego muy caliente. También hay trucos para recoger flores llameantes. Primero debes encontrar la forma de apagar el fuego para recogerlas de forma segura. En días soledos basta con usar agua y hielo para apagar el fuego. Y es aún más fácil si hay algún ámbar hidro cerca. Pero si llueve, puedes utilizar a Nemo para humedecer las flores y extinguir sus llamas. Paimon sabe mucho. Alucinante. Por supuesto. Paimon aprendió mucho en el viaje con Solid Snake. Ámbar a Nemo, ámbar a hidro. ¿Ser lo mismo? ¿Cómo explicarlo? Parecen casi iguales, pero uno crea una corriente de viento y el otro crea lluvia. ¡Jum! ¡Oh! ¡Guau! Si basuques se transforman en un ámbar hidro. Ojalá tú también pudieras transformarte, Paimon. ¿Por qué iba a querer Paimon transformarse en eso? Ayudemos a recoger las flores llameantes. ¡Eh! Están lloviendo slimes. ¡Uy! Cuidadito, eh. Vale. Pues nada. Y ahora sí. Vamos a acabar con ellos. Y ya está. Se acabó. Los slimes pyros son mucho más peligrosos que las flores llameantes porque explotan. Pero al igual que las flores llameantes, el dilema se soluciona solo con extinguirlos. ¡Mmm! Ahora debería ser seguro. Entrega el pistilo de flor llamenta a Mamesuke y Shibasuke. Gracias, Baimon fuerte. Pelo rubio también. Jeje, Shibasuke también es increíble. Monsters divertido, pero no fue suficiente. ¿Quieres decir que quieres jugar en otro sitio? ¿Qué hacemos? Quizá podremos cambiarlas al estilo de Liyu. Sí, Mamesuke, Shibasuke. ¿Quieren ver el paisaje de Liyu? Liyu divertido. Allí hay dragartos que infligen un dolor insoportable cuando te golpean. Oye, no les digas eso. ¿Quién querría ir allí después de oír eso? ¡Wow! ¡Muy divertido! ¡Vamos, vamos! ¿Eh? Entonces sacamos otro boom, boom en la montaña. Venga, vamos. ¡Pesados! Vale. Aquí era el bonsai. Bueno, esto ya está. Pongamos Liyu. ¡Uy! Vale, Andich ponía algo abajo, eh. Pero no sé por qué se ha quitado, la verdad. No hemos podido leer. Bueno, pues ahora vamos a poner Liyu. Que es la sólida. A ver qué pasa. Vale, ahora... Eh, esperar, momento. Esperar. Es como la última vez. Después de un tiempo vuelven a encontrarse con Mamesuke y Shibasuke. Parece que se divirtieron un montón en las montañas del estilo de Liyu. Divertido, rojo, amarillo, placa de piedra redonda, plana, muy rara. Eh, ¿qué es eso? Llevar a Baimun a ver. Uy, a ver. Tengo curiosidad, eh. Vale, pues nada. Vamos a seguirlos otra vez. A ver qué ocurre aquí. ¡Uf, qué rápidos son! ¡Ja, ja, Baimun débil! Paimun siempre tuvo la sensación de que Shibasuke es un temerario. Mira, Paimun, piedra rara. Oh, eso es un mecanismo que se puede activar colocando un objeto pesado. En realidad también hay algunos en Inazuma. Objeto pesado. Algo pesado como qué. Como Paimun. Paimun no pesa tanto. Mmm, calabanda. Las calabandas no pesan mucho. Ambar hidro. Paimun no lo ha probado, pero es probable que no funcione. Piedras pesar mucho. ¡Toma! Shibasuke es muy poderoso. Ahora que está aquí para ayudar, aprovecharemos para desbloquear este mecanismo. Eso es lo que hay que hacer. Vale. Voy a tirar esto aquí. Y ya está. Genial, una caja. Genial, un cofre. Por suerte no activó ningún desafío. Incluso si lo activara, Paimun está contenta con la ayuda de Mamesuke Shibasuke. Mamesuke, ayudar. Maimun no miedo. Shibasuke fuerte. Ahora sí, se puede confiar en Mamesuke Shibasuke. Entonces tú también debes esforzarte más, Paimun. Paimun siempre ha sido confiable. Parece que algo ocurre a lo lejos. Sonido raro. Shibasuke irá a ver. Mamesuke irá también. Eh, qué sonido raro. Paimun no ha oído nada. Ah, son demasiado impacientes. Vamos a alcanzarlos. Sí, los vamos a alcanzar. Pero primero, el cofrecín. Y nada, vamos a la parte aquella de la isla. Guardián de las ruinas. Vamos a romper aquello. Vale, vamos a reventarle. Voy a tirar esto. Para tener un... Un señuelo ahí. Vale. Casi me da, espringao. Bien. Bueno, pues esto ya hecho está. Se acabó. Pero Rubio es muy fuerte. Boom, boom. Fuerte, fuerte. Claro, él es el famoso Solid Snake. Oh, famoso, fuerte. Entonces el ámbar a Nemo y a Hydro que aparecerán antes eran Shibasuke y Mamesuke tratando de ayudar. Eh, pero Mamesuke dijo que Shibasuke no puede transformarse cuando tiene miedo. Mucho miedo. Pero Bimun y Pelo Rubio en peligro. Oh, Shibasuke ayuda. Oh, Shibasuke. Si que hiciste todo esto para ayudarnos. Ja, ja. Paimun sucia. Sucia. Ey, Paimun está emocionada. Ja, ja. Pero ahora que ya se divirtieron, quieren volver a Enazuma. ¿Vaya? No. ¿Eh? Quieren ir a Monstad Liyu. Monstad de Liyu sin isla y montaña. Ah, quieren ir a la verdadera Monstad de Liyu en vez de volver a Enazuma. Paimun lista. Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué opinas? Podemos llevarlos con nosotros cuando nos vayamos. Monstad parece ser la mejor opción para nuestro primer destino. Vamos al levantamiento. El terreno es más uniforme y está cerca de la ciudad. Sí, Monstad. Pero la situación en las islas aún no está muy clara. Volvamos a arruinarnos cuando todos los problemas estén resueltos. De acuerdo. Dirígete a la zona del bonsai después de que la isla haya vuelto a la normalidad. Ese es el objetivo, de acuerdo. Bueno, nos vamos al bonsai. Que lo tenemos. Ahí. Vale, aquí están. Mamesuke, Shibasuke. Ya podemos ir a Monstad. Sí, Monstad. Paimun, pelo rubio, muy lentos. Bien, vámonos. Venga, va. Que nos vamos, pesados. Ve al levantamiento. Bueno, eso está en Monstad, obviamente. Sobran las palabras. Lo tenemos justamente aquí. Vale, aquí estamos. Bueno, esto es Monstad. ¿Qué les parece? El pasaje es muy bonito, ¿verdad? Ay, 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 ay. El viaje de Paimun con Solid Snake también comenzó en Monstad. Y antes de que nos diéramos cuenta ya teníamos muchos recuerdos. Inolvidables. Paimun espera que Mamesuke y Shibasuke puedan crear tantos recuerdos felices de Monstad como nosotros. ¿Acaso otra vez no pueden hablar? Es como despertar de un sueño. Es porque salimos de las islas. Pero si te fijas parece que les va bien. Así es, Shibasuke ya es un fascinante tanuki que puede cuidar de sí mismo. Así que debería estar bien. Paimun les desea un buen viaje. Bien, sí señor. Que os vaya bien. Hemos superado el tanuki que quería viajar. Una misión de mucha lectura. Pero bueno, al final hemos reunido a una pareja. Y están felices y comiendo mierda.